Andalucía Bueno, hablar de Andalucía para mí es algo muy sencillo, porque me crié aquí en el sur, en Sevilla, porque tengo mi casa en el sur también, uno de mis nidos, y porque conozco muy bien esta tierra, porque tengo familia, parientes. Para mí Andalucía es luz, es color, es vida, es la gente haciendo lo que siente en las calles, son olores también. Y yo creo que gran parte de lo que soy y de lo que escribo en este libro de la niña que bailaba bajo la lluvia, tiene que ver con Andalucía. Desde Madrid se ve con nostalgia, se ve que está lejos, pero yo rápidamente cojo un nave o cojo un coche y me vengo para acá. Así que decir que Andalucía forma parte de mi piel y forma parte de mi respiración es muy sencillo también. En esta plaza he jugado muchas veces. En esta tienda han estado trabajando mi padre, mi hermana y mucha familia mía. Así que todo lo que significa Andalucía significa para mí latido, corazón, sentimiento, emoción, niñez, infancia, familia maravillosa, chocolatinas envueltas en plata, cantar y bailar, taconear, y estar vestida llena de volantes con la flor en lo alto. Eso es Andalucía, además de otras muchísimas cosas que tiene Andalucía que contar al mundo y que aportar al mundo. Que mucha gente venga y que conozca de verdad cómo es el sur de España.